Muchas gracias, con su permiso. Como se ha dicho, esta es una moción que llega prácticamente con un año de retraso, lo cual da un poco una idea de las dificultades que existen en este pleno para que las iniciativas políticas puedan salir adelante. Estamos en una situación en la que tenemos una limitación a una única moción por pleno, por grupo municipal, y si luego a esto le sumamos que las mociones que conllevan gasto pueden retrasarse, como es el caso, hasta un año, creo que no es un buen termómetro político o democrático de este pleno. Pediría, por lo tanto, que nos volvamos a reunir para seguir trabajando en ese reglamento o por lo menos en ese acuerdo de todos y de todas para saber exactamente cómo se gestionan las mociones, qué plazos de presentación se necesitan para cuando tienen efectos económicos, para que una moción como esta, que nos parece muy interesante, no tarde un año en venir a este pleno. Y, además, como se ha dicho, que venga con un dictamen parcial. Se supone que se había retirado para hacer un estudio económico de la misma y resulta que varias de las propuestas que implican gasto que conlleva esta moción no se ha hecho el estudio económico. Entiéndaseme bien, no seré yo quien pida que se retire esta moción, ni mucho menos. Yo estoy encantado de que esté aquí, de que se vote, y ya anuncio que voy a votar como mi grupo a favor de esta moción. Pero sí que estaría bien que conociésemos exactamente cuál es el coste de implantación de esta moción. Porque es que, además, sobre el fondo de esta cuestión estamos totalmente de acuerdo. Hace tiempo que se debería haber iniciado un estudio de sostenibilidad de las fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios. Y, cuando digo hace tiempo, no me refiero a un hace tiempo etéreo, sino a un hace tiempo bastante concreto, porque me remonto a finales del año 2006, cuando se aprueba en este ayuntamiento el diagnóstico de la Agenda 21 de este ayuntamiento. La Agenda 21 de este ayuntamiento, que era el inicio de una especie de plan ciudad, de un plan estratégico, con el que, a través de la participación ciudadana, se definirían las líneas de actuación principales para el futuro de San Sebastián de los Reyes. Pues bien, en ese octubre de 2006, cuando se presenta el plan estratégico, o, digamos, el diagnóstico previo al plan estratégico, curiosamente, en una de sus líneas de trabajo, en la línea socioeconómica, una de las propuestas que se incorporaba en esa Agenda 21 era hacer un estudio de sostenibilidad de las fiestas de agosto. Es decir, que llegamos con diez años de retraso. Y es que recordemos que el Partido Popular, en sus ocho años de gobierno, decidió enterrar el proyecto de Agenda 21 de San Sebastián de los Reyes, porque este trabajo tenía que haberse hecho hace ya tiempo. En cualquier caso, bienvenida sea la propuesta. Como decimos, estamos de acuerdo con incorporar esas medidas de sostenibilidad, medidas de reciclaje, de reducción de residuos, de reducción de huella acústica, de reducción también de la contaminación, mejorando la movilidad. El señor Pérdigo ha puesto unos ejemplos que son trasladables a las fiestas. Yo creo que, en efecto, aquellos que tratamos de reciclar nos las vemos y nos las deseamos cuando en las fiestas tenemos que cargar con sacos llenos de botellas o de cartones en nuestros propios coches para ir a algún sitio donde sí que haya contenedores para reciclar porque no es fácil hacerlo en las fiestas. Yo sé que es complicado porque mucha gente no lo hace y acaban llenándose los contenedores de reciclaje de lo que no debería llenarse. Pero seguro que se puede estudiar la manera de poder mejorar. Y como esa idea, pues todas las que aparecen en esta moción. En cualquier caso, como decimos, aunque con algo de retraso estamos de acuerdo en apoyar esta moción, un único comentario a la parte propositiva. Si el señor Cardador tiene a bien aceptarlo, creemos que la apertura de la Marina tiene que continuar en su fase de conquista. Creo que es un espacio muy aprovechable, como bien se ha visto. También, ¿por qué no?, durante las fiestas. Es un sitio donde la huella acústica, donde la afección a los vecinos y vecinas es mucho menor que en la Avenida Reyes Católicos o que en las zonas colindantes con zonas residenciales y probablemente se pueda aprovechar para las fiestas de alguna manera. Entonces, en el punto cuarto, donde dice que en ningún caso se permita la instalación de atracciones en el recinto del EREMA, como sucedió en la pasada Feria del Caballo, no entendemos cuál es el motivo de que en ningún caso se instalen instalaciones, las atracciones, quizás es porque las atracciones que se instalaron, pues algunos desde el puro desconocimiento, también lo digo, nos parecían que a lo mejor no estaban con las suficientes garantías de seguridad, que seguro que no era así, pero era más subjetivo que otra cosa, o por una cuestión de salubridad por cómo estaba. Yo creo que modificando ese punto, diciendo que no se instalen atracciones si no se adecua el recinto con las necesarias condiciones de seguridad y de salubridad y con esa modificación, en cualquier caso que solicitamos, como digo, estaremos de acuerdo, estamos de acuerdo con la moción presentada. Muchas gracias.